Hola chicas, bienvenidas a este canal. Este día hermosas les tengo estas ideas de peinado súper bonitas y prácticas que no te deberían de faltar. Así que vamos a comenzar con estas ideas para uso diario que te harán tu día más fácil y sobre todo ideas para que te hagas tú misma. Vamos a dar inicio con esta hermosa idea para la cual trabajamos acá en el centro con una sección en V. A los costados venimos nuevamente con dos secciones en forma de V y lo que sobra en esta parte lo amarramos una colita con otra, esto a ambos lados y básicamente chicas lo conectamos todo a una sola y listo. Tenemos una idea de peinado súper bonita y básica que no te debería de faltar. Si necesitas una idea bonita para el gimnasio, para ir a caminar, te voy a dar esta idea súper preciosa para el cual hemos dividido en dos y vamos a trabajar a este lado con un enrolladito. Vamos a concluir todo esto amarrando por acá y en esta parte continuamos con el mismo enrolladito. Así que esto lo hacemos a ambos lados y listo. Para esta opción súper bonita y práctica vamos a trabajar acá a los costados, vamos a sacar nuestra primera sección en forma diagonal y amarramos individualmente. Venimos con otra sección en diagonal y así chicas sucesivamente lo vamos a hacer hasta llegar a esta parte. En conclusión vamos a amarrar cuatro colitas, a todas las vamos a trenzar con trencitas de tres cabos y listo chicas. Este sería el resultado, una idea bonita y básica que no te debería de faltar. Ahora te voy a dar esta maravillosa idea para tus peinados luzcan un poquito más colorido, más escondida y más bonitos. Vamos a hacer dos colitas a los costados. Esta la vamos a conectar aquí arriba, le damos vuelta y la pasamos por acá. Acá hermosas vamos a sacar un mechoncito así cualquiera y lo vamos a trenzar y lo vamos a decorar. Esta idea para peinarte está súper bonita, vamos a sacar primeramente acá un cuadrado de este lado y lo amarramos. Al otro lado hacemos lo mismo, con lo que nos ha sobrado por esta parte amarramos también. Todo esto lo conectamos a una sola acá y al otro lado y por último acá en el centro. Esta es una idea básica que no te debería de faltar, si te gusta usar peinados con media cola, esta puede ser tu mejor opción. Te voy a dejar esta idea con trenza súper bonita y básica para peinarte en tu día a día. Vamos a dividir en dos y sacamos acá esta forma en diagonal. Con lo que nos sobra acá arriba de la oreja vamos a trenzar trencita de tres cabos. Ahora con lo que tenemos hemos dividido en la parte de arriba, en estas sí hermosas vamos a hacer otro tipo de trenza. Vamos a hacer la trenza holandesa o trenza pegada y vamos a trenzar prácticamente toda esta parte. Te voy a presentar este método súper fácil para este peinado bonito. Vamos a sacar la sección en forma de V, le damos vuelta y sacamos otra sección en forma diagonal. De estas venimos con dos y prácticamente en las tres colitas es el mismo método y trenzamos a los costados trencitas de tres cabos. Esta es una idea súper básica que si tienes cabello mediano y cabello largo te va a quedar preciosa. Te voy a dar esta idea de peinado súper bonita y formal para un evento importante. Vamos a hacer una media luna en esta parte, prácticamente en la parte de atrás. Vamos a sacar una sección en forma redonda en toda esta parte y básicamente en la parte de atrás. Y de estas vamos a sacar tres. Por último vamos a conectar todo esto a una sola por acá. Pero para que esto no se mire y quede un poquito más profesional, vamos a tomar dos mechoncitos de acá y los amarramos y le damos vuelta. Esto es para tapar lo que vienen siendo las cometas elásticas. Y listo chicas, este sería el resultado. Para esta idea necesitamos hacer dos colitas a los costados. Estas colitas las dividimos en dos. Una de las partes las amarramos por acá y la otra parte. Trenzamos trencita de tres cabos. Vamos a darle esta fachada como efecto burbuja y esto sería todo. Esta idea te va a encantar. Vamos a comenzar con este cuadradito aquí al centro y le vamos a dar vuelta hacia arriba. Ahora, con esto que tenemos, estas secciones acá en el frente, lo que vamos a hacer es sacar este flequillo por acá y vamos a sacar este mechón. Vamos a despeinarlo un poquito de poco a poquito y lo vamos a ajustar con unos ganchitos. El mismo método hacemos al otro lado. Y listo chicas, esto sería todo. Como puedes ver, es una idea muy bonita para una reunión donde quieres ir bonita. Te voy a dar otra idea bonita para el gimnasio o para ir a caminar. Vamos a trabajar acá en el centro con tres colitas amarradas una con otra y el resto, hermosas, únicamente es peinar. Peinamos todo a una sola, bien bonito, y terminamos con trencita de tres cabos. Y listo, hermosas, este sería el resultado. Para la siguiente opción, vamos a sacar acá una sección como en forma redonda. A esta le vamos a dar vuelta hacia la parte de atrás y lo que sobra de la coleta, vamos a trenzar trencita de tres cabos. Como te puedes dar cuenta, estas secciones no dependen desde la parte del inicio, únicamente vienen dejando una parte o flequillo al frente. Vamos a comenzar con una sección acá. Esta sección no viene directamente desde el frente, prácticamente desde la coronilla. Amarramos y a esto le damos vuelta. Vamos a darle un poquito de volumen y con lo que nos quedó acá al frente, vamos a dividir en dos. Y vamos a hacer un enrolladito sin soltar y bien ajustadito. Este enrolladito lo vamos a amarrar por la parte de atrás, pero lo vamos a pasar por en medio de todos estos pliegues que tenemos acá. Vamos a acomodarlo súper bien con unos ganchitos. Y listo, chicas, esto no se mueve de su lugar. Para la siguiente idea, vamos a trabajar en este mechón, decorándolo y dejando un espacio entre gomita y gomita. Por cada espacio vamos a pasar las colitas y acá hermosas, vamos a sacar o seleccionar una y trenzamos trencita de tres cabos. La decoramos y listo. Ahora para este peinado, vamos a trabajar en dos secciones en forma de V. Amarramos individualmente y acá hermosas, vamos a sacar todo esto en forma diagonal, pero vamos a trenzar agregando cabellos de la parte de arriba y de la parte baja. Al llegar a esta altura, vamos a amarrar esto a ambos lados y por último lo conectamos a una sola. Y listo, chicas, tenemos una idea más con media cola, súper bonita, sencilla y juvenil. Pero si te gustan las ideas con cabello recogido, te tengo esta opción. Vamos a trabajar acá con este cuadrado y vamos a comenzar a hacer las colitas amarrándolas en X. De estas vamos a hacer cuatro. Así que una vez listo, vamos a peinar todo el cabello de esta parte, haciéndolo en una coleta súper alta. Y una vez listo, comenzamos con el cabello de la parte de atrás. Acá vamos a hacer dos trencitas de tres cabos. Y listo, chicas. Una idea súper bonita y práctica que no te debería de faltar. Ahora, para la siguiente opción, vamos a trenzar acá una trencita de tres cabos. Ni tan al frente ni tan atrás. Por cada agujero de la trencita, vamos a pasar todo lo que viene siendo las secciones de acá del frente. Vamos a hacer lo mismo al otro lado. Y por último, chicas, vamos a sujetar todo esto por la parte de atrás, ayudándonos con unos ganchitos. Si tú quieres, las puedes amarrar y de igual forma quedan bonita. Así que estas fueron las ideas de este día. Espero que te sea de mucha utilidad.